Clas 2 H Soma de la doce, centavo entonces Recuerdo tu nombre y la falta que me haces Tic tac, tic tac, son casi las seis Han pasado muchas cosas desde que te volví a ver Recuerdo cuando partiste, cual si hubiese sido ayer Y las veces que te dije que muy grande quería ser Aún me agarran las gracias de que tal vez me hagas falta Echarle más ganas porque sé que me acompaña Sé que ora por mí cada vez que algo me falla Y si me ve feliz veo como se inunda tu cara Sé que podré caminar, aún no siempre que te vea En mi mente vas a estar Los lazos de sangre ni con vinagre se van Pero aún le tengo miedo a que nos puedan separar Incontables veces te vas Sin pararte salgo a buscar Incontables veces te vas Y mi alma aún te quiere más Incontables veces te vas Sin pararte salgo a buscar Incontables veces te vas Sin pararte salgo a buscar Y mi alma aún te quiere más Bebí más de 8 botellas en tu nombre Hay más de 4 nenas detrás de este hombre Pensaba más de lo normal Cada día más fatal En la calle más sad Pa' dedicar emoción Harto de tanta traición Decidí escapar de esta prisión Creí que tú mi baby Eras mi mundo entero Pero resultaste ser Un planeta dentro de mi universo El apego de miedo y tristeza Que termina con tu futuro y presente Partí la seguridad De volverme a enamorar Pero el grillo de la voz De mi ignorancia Pide que regreses a su lugar A tu lado recostado En tu seno Y tu calidez 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 Incontables veces te vas Sin pararte salgo a buscar Incontables veces te vas Y mi alma aún te quiere más Incontables veces te vas Sin pararte salgo a buscar Incontables veces te vas Y mi alma aún te quiere más MK Produce en el VIP MK Produce en el VIP